El MINER reacciona ante el retiro del ADP del concurso de oposición docente. El Ministerio de Educación MINER ha respondido a la decisión de la Asociación Dominicana de Profesores ADP de retirarse de la Comisión Nacional del concurso de oposición docente, focalizado 2024, acusando a la Asociación de intentar obstaculizar y violar el derecho de miles de maestros a postularse para ingresar al sistema educativo del país. Según el MINER, los reclamos de la ADP sobre su ausencia como veedores en el proceso iniciado recientemente son infundadas, ya que su rol siempre ha sido como ejecutor. El Ministerio afirmó que el concurso no presenta ningún tipo de irregularidad, ya que las bases sustantivas son las mismas aprobadas por la ADP para el exitoso concurso del 2023. El MINER destacó que la solicitud de suspensión del concurso por parte de ADP se produce dos meses después de que su Comité Ejecutivo Nacional revisara todos los borradores de la orden departamental, los cuales incluían todas las observaciones de la asociación. Además, la solicitud de suspensión llegó tres semanas después de que miles de postulantes fueran registrados y admitidos con el aval de los dirigentes excepcionales de la Asociación Dominicana de Profesores. Por su parte, Robert Frías, presidente de la ADP en San Francisco de Macorís, afirmó que existen irregularidades en el proceso de validación y en la metodología de evaluación. Según Frías, los licenciados en el área de idioma son evaluados como maestros generales sin tener en cuenta las distintas competencias específicas de su área. Frías también criticó la falta de transparencia en el concurso. Ahí están las imágenes. Aquí vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la decisión de la ADP de retirarse del concurso de oposición docente focalizado 2024? Háganos el feedback, 829-451-3381. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la decisión de la ADP de retirarse del concurso de oposición docente focalizado en el 2024? Bien. Saludos a Carolina Medina y su biberón. Digo, mi querida compañera. Carolina y su biberón. Así hay un cantante. Adelante. No, él no era así. Fui yo que lo dañé. Y admito eso. Adelante. Buenos días, equipo. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Ahora, después de juntarse conmigo, tiene más chipa y más hueluda. No, por ejemplo, lo ha tenido. Hay piropos o halagos que no son como tan halagazón. Él era muy pasivo. Mucho más conservador. Lo que se llama, lo que se dice mangasón, ya no. Por Dios. Señores. Vamos a seguir. Fíjate la camisa que traba. Ah, la camisa de artista. Exacto. Sí. Ni a lo foco. A lo foco no se pone nada. No, no, no. Anda como un... Eso era amable, Aristi. Bien. Ah, sí, verdad. Señores, vámonos. Yerian, adelante. No me digas que me toca a mí. Es a ti que te toca. Bien, pues miren. Suelta lo que estamos esperando. Tú no ves que estamos callados. Señores, miren, yo del Miner, yo esperaba al principio cuando nombraron a Ángel Hernández como ministro de educación, yo incluso hablé muy bien de él. Sí, no, muy bien. Lo veía en un tipo de municipio que lo conozco, lo veía allá en la UAP, un hombre muy que tú no te imaginabas que era el dueño. Pero este señor ha salido totalmente diferente a lo que yo pensé y por tanto retiro, ¿verdad? El beneficio de la duda que le di al principio porque se ha convertido en un político chataja. Hay un refrán de los viejos de antes que decías, ¿quiere conocer a Mandito? Dale un carguito. Entonces, miren qué pasa. Los que tenemos información privilegiada de cómo se manejan algunas instituciones, miren, eso del concurso es una porquería. En un 70%, porque no podemos decir que totalmente. ¿Cómo así? Ahí pasa el que ellos quieren. ¿Tú viste las notas? Ni siquiera se las pasaron a los concursantes, pasaba el que ellos querían. Y yo tengo la información, para que ustedes vean. Aquí hay la esposa de un alto dirigente del PRM, él sabe quién es. De hecho, todo el mundo sabe quién es. Que la hicieron técnica, la llevaron de una escuela, derechito a ser técnico regional. Pero aquí hay gente que ya son técnicos nacionales, sin haber concursado en absolutamente nada, porque tienen una conexión en el PRM. ¿Es algo nuevo? Obviamente que no, porque también cuando Mariel lo hicieron. Y entonces, algo que eso de los concursos es una pantalla para colocar a unos cuantos, que ellos quieren en los puestos buenos, y lo que queda, el rechazo, es para allá. Yo tengo amigos que son muy buenos maestros. ¿Dónde los mandaron? Nombrados, Castillo, para allá, para la Loma de la Malena, como dicen en el campo, para casa del diablo. Pero miren, yo no me voy a detener en ese disparate. Se ven los pájaros, ¿cómo es? Señores, miren esto. Porque yo le digo siempre, atención Pedro, sepa acá. Miren esto, a propósito de educación, yo voy a agotar mi turno hablando de cosas más importantes que el concurso. Ya yo le dije que son disparates, en un 70%. Miren esto, a propósito del tema de los asesores, se ve bien ahí. Miren, yo le acabo de dar aquí al, estoy ahora en line, a la nómina del Ministerio de Educación, del que estamos hablando precisamente, y le pongo la palabra asesor. Bueno, ya van 64 asesores. Vamos a ver los montos aproximados de los asesores. Lo voy a poner un poquito aquí grande, para que ustedes lo vean. Miren esto, señores, esto es una asquerosidad. Miren el primer asesor ganando 100 mil, ¿lo ven acá? ¿Se puede ver? Míralo aquí, Pedro. Aquí, míralo ahí, 100 mil gana ese. Pero vamos a seguir buscando, para que ustedes vean. Le doy al segundo, y el segundo gana 100 mil. El tercero gana 150 mil como asesor. El cuarto, 160 mil. El quinto, 130 mil. El sexto, 95 mil. El octavo, y así, 160. 130, 180, 125. Este gana 200 mil. Yo estoy habilitado. ¿Está el nombre ahí? ¿Quién? Aquí, 200 mil. Este gana 130 mil, míralo acá. Este gana 130 mil. Nadie baja de los 100 mil pesos los asesores. ¿Quién gana 200? ¿Vamos a buscarlo ahora mismo? Porque ahí se disparó el problema. Ahora mismo, míralo aquí, esto es fácil. Despacho del Ministro de Educación, se llama Manuel de Jesús Núñez Asensio. Manuel de Jesús Núñez Asensio. No, yo no sé. Ah, no, Manuel Núñez. Gana 200 mil pesos. Pero miren, si ustedes se ponen a buscar, miren, ya van 14. Y los 14 andan, miren, este también gana 200 mil. Este gana 200 mil, míralo acá, como asesor, señores, como asesor en el despacho del Ministro de Educación, Wilton Francisco Ramos Batista. Ahí está todo, el número de cero, todo lo que ustedes quieran. De manera, señores, que esto del concurso es un simple disparate, una simple distracción. No pidan tiempo en eso. Adelante, Fulvio Orellas. Bueno, se solicitaba por la ADP que se hiciera el concurso. El concurso de oposición docente. Y la ADP expresaba aquí que el Ministerio de Educación no se atrevía a hacer el concurso. Porque después tenía que buscar más dinero del presupuesto para pagar a esos diferentes niveles que acudía al concurso. Por otro lado. Bueno, ya el concurso está abierto. Los miembros del ADP participaron en todo el proceso de las normativas a seguir en lo que se refería al desenvolvimiento de la ejecución del concurso. Ahora la ADP se retira porque considera que el concurso de oposición docente no está en los niveles que ellos entienden que debe de estar. En este tema de ADP y Ministerio de Educación, a veces uno no quisiera ni meterse. Si está la oportunidad, en vez de salir, ¿por qué no exigen dentro, dentro, no exigen que se tomen las normativas aprobadas totalmente en un 100%? ¿Por qué no salir? El MINER dice que ellos como veedores y ausentándose de eso, están iniciando un proceso infundado, infundado con relación a este tema tan importante. ¿Necesitan los profesores el concurso de oposición docente? Claro que sí, para poder establecer los niveles y poder establecer los salarios que ya en previo acuerdo con el ADP el Ministerio de Educación estableció. Entonces, vuelvo y hago el llamado porque lleguen a un acuerdo, no se salgan. Bueno, desde adentro hay más posibilidades. No es que usted lo va a legitimar si usted está presente. No, 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 no. Es exigir que se hagan como fueron acordados si ustedes dicen que no están cumpliendo con los acuerdos. Porque el Ministerio de Educación dice que se está cumpliendo en todos los pasos fundamentales. Que puede haber unas diferencias aquí y allí, pero se está cumpliendo en todos los pasos fundamentales. De ser así, entonces, es una medida un poco errática del ADP salirse. Deben de exigir desde adentro. Y que se haga como debe de hacerse, porque es necesario que se haga el concurso de oposición docente. Eso está aprobado y es necesario que se haga con las partes interesadas ahí dentro. Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Fulvio. Francis, adelante. Bueno, pareciera que el Ministerio de Educación es la de nunca acabar. Y se antagonizan cada vez más quienes debieran de estar unidos por el Proyecto de Educación Nacional. En esta etapa y en esta reacción que asume la ADP, no le voy a desmeritar a ninguno de los dos. Quizás procurando que se sienten y verdaderamente se dispongan a trabajar por y para la educación. Que es lo que se espera y se tiene. Ahora, el MINER debiera de hacer un alto en el camino y observar las particularidades políticas de solución, de acoger por compromisos políticos a quienes tienen y van a tener la responsabilidad de educar. Se puede hacer mil cosas, pero no debiera de poner en riesgo la de bien elegir cuando se tiene que elegir para llevar educación. Entonces, es la de nunca acabar. No se debe sentir mal en el Ministerio de Educación si le hacen las observaciones. Y obviamente que en parte estoy de acuerdo con Fulvio con que no se alejen del centro de la discusión. Porque de esa forma terminarán desconociendo los resultados y desconociendo los avances que se pueda tener desde esa misión, que es la de oposición a la evaluación y demás elección de maestros para la educación. El Consejo Nacional, el Consejo Económico de Educación ha sido al Consejo de Educación Nacional, ¿verdad? Que no es más que está compuesto por los grupos que negocian desde la mediecita hasta el ganchito final de la cabecita de la muchachita. Todo. Y tú lo buscas, el ganchito lo vende fulano, el pinchito lo vende fulano, la camisita. Y regularmente es el mismo fulano. En parte de esas, cuando tú lo descompones, le corresponde a uno solo, porque ese lo tiene todo. Entonces yo creo que el Consejo, son de las cosas que el gobierno tiene que abordar y enfrentar. Y te voy a dar un dato. Yo estaría más que satisfecho en ver que Luis Abinader en su nuevo gobierno, diga, no, ven acá, no hemos dado pie con bola, como dicen. Raquel, ven, encárgate de eso, como lo ha hecho con otras situaciones. Vamos a ir a Robert Frías, Francis y demás. Adelante, Carolina. Ahí está en la vía telefónica Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. No, pero ya no puede hablar porque se fue. Bueno, pero espero que explique por qué se fue. No, tiene todo el rudo, Robert, una chanza. Sí, es una chanza, dice Francis Robert. Buenos días, ponnos en contexto, de manera puntual, por qué decide la ADP salirse o retirarse del retiro del concurso de la oposición docente. ¿Qué pasó? Bueno, buenos días, Carolina Medina, buenos días, Yerjan, Amado, Francis y Fulvio Ureña. Buenos días a todas las personas que están en sintonía. Bueno, el tema del retiro del ADP del concurso de oposición docente está enmarcado en varias problemáticas, la cual humildemente desde el primer momento en San Francisco de Macor y la identificamos, ya que nosotros somos parte o éramos parte en el proceso de validación de expediente. Fíjate, temas tan puntuales como que la Comisión Nacional de Concurso diga que un título, el sello, esté en original, pero que es posible que ese título sea falsificado y le da respuesta el sábado pasado a ese maestro, a ese postulante, de que no puede ingresar al concurso porque el título no es visible y que el lunes esa persona no puede depositar el título en original para certificarlo. Entonces se quede fuera del concurso de oposición docente. En ese tenor, más de 50 mil postulantes se quedaron sin la oportunidad de concursar. Otro de los temas... Robert, un momentito, Robert, escúchame, pero ¿y el título no es certificado? Claro que sí, con los dos sellos del mes sí... Pero ya, pues, no hay que hacer una otra discusión porque es una certificación del mes sí. El título con la mitad del sello y el título con la otra mitad del sello. Claro, y ese era el que estaban presentando los maestros. Exactamente, y tenemos en San Francisco de Macor y yo te puedo referir unos siete casos similares, porque los postulantes me lo enviaron a mí con la notificación que le envíe el Ministerio de Educación. ¿Y con qué tiempo lo habían depositado? No, ese hacía ya 15 y 20 días y no le daban respuesta. Y el sábado pasado que le dan respuesta, cuando ya concluye todo el proceso, y ya el lunes esos postulantes no tienen la oportunidad de que le verifiquen el expediente y ellos demostrar que es un título original. No, es que no había forma de participar. ¿Qué más? Exactamente. Otro de los puntos que el ADP ha referido es el tema de los maestros de idiomas. El ADP, bueno, antes de todo, el ADP le envió al Ministro de Educación una solicitud de reunión para ver los temas puntuales que podrían afectar el concurso de oposición docente, la cual el Ministro de Educación en ningún momento respondió. O sea, no se mostró en la disposición de reunirse con el sindicato para ver esos temas puntuales que gravitan sobre el concurso de oposición docente. El caso de los maestros de idiomas, de francés y de inglés, que son evaluados con una prueba general, o sea, la misma prueba que se le aplica al maestro de inicial, al maestro de básica, al maestro de sociales, de lengua española, es la misma prueba que se le aplica al maestro que va a impartir francés y que va a impartir inglés en la escuela. Entonces, no se le esté evaluando en la competencia específica de formación. Oye, un maestro de inglés es la misma evaluación que uno de matemáticas. Pero otro de los temas también es el tema de la transparencia. Por ejemplo, la ADP exigió desde el concurso pasado que el postulante, al momento de concluir su prueba, inmediatamente se le envíe el resultado. O sea, la plataforma le muestra el resultado. Si con cuántos puntos aprobó el concurso o con cuántos puntos reprobó el concurso. Por el Ministerio de Educación se niega a esto, y eso habla de la transparencia que no hay en el tema del concurso de oposición docente. Robert, mira, yo le compro la posición que asume Fulvio Ureña hace un momento en su comentario. Es decir, ustedes quizá no debieron retirarse sino de echar el pleito ahí adentro. ¿Por qué es un error cuando tú te auto excluyes de las instituciones? No somos tres ya. Porque tú dices, no, no se están haciendo las cosas correctamente. Si te quedas ahí, puedes por lo menos alzar la voz de alarma de que las cosas no se están haciendo correctamente. ¿Qué dice sobre esto? ¿Cuál es el fundamento que ustedes tienen para haber abandonado el concurso? Correcto. Bueno, sobre esa parte, si la ADP se queda en el proceso de concurso, está validando un proceso que estamos conscientes de que es irregular. O sea, la ADP está ahí para validar un proceso. Entonces, simplemente si el sindicato no tiene la autonomía para hacer observaciones y que esas observaciones sean tomadas en cuenta y que beneficien a los postulantes, entonces el sindicato no hace nada. Simplemente es para validar un proceso en el cual el Ministro de Educación, Ángel Hernández y sus funcionarios, pues no asumen una actitud de escucha y de resolución de esos temas que afectan a los postulantes. ¿Qué ha dicho el Ministerio en base a esas denuncias y al retiro de ustedes? ¿Hay alguna información reciente, aunque tenemos esto? La actitud... Ángel Hernández se ha mostrado que él administra el Ministerio de Educación. Bueno, ha demostrado, no se ha mostrado, ha demostrado que él administra el Ministerio de Educación de la misma manera que administra su universidad. ¿Cómo la ministra? La respuesta del Ministro en el día de ayer en medios de circulación nacional, tanto escrito como televisivo, fue que el retiro de la ADP no afectará el proceso del concurso de oposición. O sea, que la marcha del concurso de oposición... Eso fue lo que dijo el Ministro de Educación en el día de ayer. Ahora bien, el Ministro de Educación tendrá que dar la respuesta a este país en su momento de las irregularidades que nosotros hemos denunciado en su debido momento en el concurso pasado y las que podrán denunciarse en este concurso, que no es transparente, porque ¿cuál es la negativa? Es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Cuál es la negativa que puede tener el Ministerio de Educación para inmediatamente el postulante concluye su evaluación, el dispositivo le arroje los resultados de su evaluación? ¿Por qué negarse? En un momento que el mismo Ministerio de Educación ha sido acusado de manera no formal, pero sí personas han dicho que han pagado para que se le promueva el concurso de oposición o que por ser del partido, supuestamente, le promueven el concurso de oposición docente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Ministro con esta actitud? Bueno, está aportando, está aportando, de alguna manera, que estas críticas, que estos comentarios negativos, pues, tengan algún nivel de veracidad. Robert, finalmente, entonces, tenemos la situación de que para el Ministerio de Educación el concurso es válido y que, de alguna manera, concluye, independientemente de las denuncias y del retiro de ustedes. Eso es lo que quisiste decir al final. Esa es la actitud que ha denotado. ¿Tomarán medidas ustedes? Bueno, ya qué hacer, ya qué hacer, determinará el Comité Ejecutivo Nacional, porque fue una decisión nacional, si nosotros hemos estado en conversación, y haciendo algunas puntualizaciones para ver si esta situación se puede resolver, porque también hay una situación. O sea, que esos postulantes estén solo ahí a la merced de lo que quiera hacer el Ministerio de Educación, es un tema complicado también, pero habla del nivel de transparencia, de la poca transparencia y de la falta de responsabilidad gubernamental con la cual el actual gobierno administra el Estado, porque no es un tema del Ministro, es un tema de Estado. Gracias, gracias, querido Robert Frías. Muchísimas gracias por las orientaciones, muy válidas. Mira, al final, al final, a medias, Robert Frías me da la razón a mí, bueno, a Fulvio, que fue quien planteó el tema, y a los que pensamos de esa manera, porque él dice, ellos se quedaron a merced del Ministro. Entonces, yo, Robert está estudiando Derecho, si te va a dedicar al Derecho Penal, debe entender que el penalista es un lobo estepario, un lobo del desierto dispuesto a dar el zarpazo, es un tipo peleador. Pero que la decisión no la toma él, es que eso es una asociación. No, está bien. La toma el Comité Nacional. No, no, te comprendo perfectamente, pero pienso que fue un error. Es mi posición y respeto la posición de los demás. Bueno, señores, pero también quedándose, quedándose, validan ese resultado. Porque con una rueda de prensa no se resuelve nada. Pero a una rueda de prensa, dile a la nación, nos vamos a quedar, porque si nos vamos de aquí. Ah, lo validan. Mira, lo habíamos advertido. Lo que tienen que hacerse es lo correcto. Lo habíamos advertido, esto, 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 esto. Le dimos el espacio para que redefinieran y resolvieran el tema. No lo hicieron. Y ellos no pueden impugnar lo que hicieron, estando allá adentro. Todos los actos administrativos se presumen válidos hasta prueben contrarios. Si usted se siente inconforme, prepare. Es lo que yo decía de la resolución 17, que tiene doble funcionarios nombrados todavía. ¿Tú sabes lo que va a hablar de más de 50, Francis? Más de 50 mil docentes. La calidad de María es que debiera estar dirigiendo, por ejemplo, una dirección.